Hola, ¿cómo están? Somos parte de la Fundación Amachay. Ella es Brenda Yarde, mi nombre es Daniela Sevilla y nosotros como fundación realizamos diferentes actividades dentro del medio ambiente. Una de ellas son las ecocharlas, tenemos también los mercaditos de pulga o la venta de garage y también los cursos de compostaje que pueden ser para departamentos o para casas. Es así que de esta manera nace la idea de poder realizar este proyecto de composteras urbanas, las cuales consisten en que nosotros aprendamos a realizar la separación adecuada de nuestros residuos sólidos, tanto de plástico vidrio como los residuos orgánicos. De esta manera podemos darle una segunda oportunidad a nuestra basura orgánica, transformándola por medio del compost en abono y puede servirnos para nuestro jardín, para nuestras plantas en casa. Esta actividad que son las composteras urbanas, las llevaríamos a cabo en lugares como plazas, como parques, áreas verdes que tenemos en la ciudad de Cochabamba. Es así que de esta manera les invitamos a formar parte y a sumarse tanto niños como familia que quieran aprender a reutilizar y hacer abono en casa.